1, 2, 1 2, 1, 2, 1 En una tarde de sol, las margaritas y yo, solo una nube, solo flotaba, tomo un café que me da, miro las fotos de ayer, mamá que joven que estás, linda la vieja, lindó sus ojos, era la tarde de hoy, momentos que extrañaré, vida, risas y sol. Yo dejo todo, porque yo dejo, porque dejo mi niñez, porque la tarde se fue, porque mamá no vení, porque yo sigo, siempre conmigo, y tú te quedas sin mí. Porque mamá no vení, me quedo siempre sin ti. Las margaritas y yo, como un café que me da, era la tarde de sol. Las margaritas y yo, como un café que me da, era la tarde de sol. Las margaritas y yo, como az barge, las margaritas y yo, como un café que me da, era la tarde de linda de sol. Desde entonces, las margaritas y yo, como un café que me da, era la tarde, me quedo siempre sin ti. Las margaritas y yo, tungo la madre de sol. Gracias.